Jorge Altamira, está ya sentado en el sillón de Marcapasos, pero antes quiero que usted escuche esta historia. Decir Jorge Altamira en Argentina es decir política, y más que política, izquierda. Izquierda trotskista, trosca, o como quieran llamar, a los seguidores de Trotsky. Pero hablar de Altamira es hablar del Partido Obrero o del Po. Casi eterno candidato a presidente de la nación, Altamira accedió a una banca de legislador porteño entre 2000 y 2003. Hoy tiene 77 años, y es ya sabido que no nació con ese nombre ni con ese apellido. Cuestiones de seguridad y de persecución política lo obligaron a cambiar de nombre y apellido. Entonces dejó de ser José Saúl Huermus para ser Jorge Altamira. Altamira se crió en Balvanera, en un conventillo ubicado frente a una vieja villa que había donde hoy hay una plaza. Fueron tres hermanos, uno más destacado que el otro. Y, como si fuera una tradición familiar, todos conocidos con seudónimos. ¿Qué habrá dicho el papá, el tátele de este clan judío, don Isaac Huermus, que encima era militante peronista? Luis Fabre es el hermano menor, conocido político de izquierda argentino-brasileño. El otro hermano es nada menos que nuestro conocido periodista Ismael Bermúdez. La verdad que los Huermus se las traen. Pero, ¿qué trae hoy Jorge Altamira al sillón de Marcapasos? Por lo que acaba de tuitear, está convencido que el Fondo Monetario condiciona el próximo tramo del préstamo al adelantamiento de las elecciones. Sin palabras, sobre todo cuando viene de alguien que no es un recién llegado a la política. Hoy Altamira llega a Marcapasos con un partido obrero dividido en donde su liderazgo histórico está siendo cuestionado. ¿Será que las nuevas generaciones vienen empujando? Se sienta en el sillón de Marcapasos, Jorge Altamira, para mostrarnos cómo se ve a la Argentina desde otra perspectiva, desde la izquierda, desde el trotskismo. Caballero, muchísimas gracias por estar acá esta noche. Muchas gracias realmente. Una historia familiar increíble que otro día seguramente la vamos a desarrollar. Pero, ¿desde qué momento tuviste que cambiarte el nombre? Con el gobierno de Oganía, prácticamente. ¿Los tres al mismo tiempo? No, no, no. Yo te cuento mi historia personal. Con el gobierno de Oganía, con anterioridad, escribía, era un adolescente, en distintas publicaciones. Y los directores me decían, firmalo de otra manera, pero usaba distintos nombres. ¿Pero por qué? Por antes. Por razones represivas, con la libertadora, etc. Quiero decir que el estilo de firmar con un seudónimo ya tenía un antecedente. Claro. Y bueno, creo que a lo mejor fue muy útil con Videla, Viola y todos ellos. Confundirlos un poco y que el apellido quedara por ahí. Un poquitito, un poquitito. No, lo que quiero rescatar es el mantenimiento de mi seudónimo en todo el periodo posterior a la dictadura. Lo quiero rescatar por una razón muy simple. No cambié. Esta trayectoria bajo la dictadura de todo tipo y los objetivos de esa lucha siguen en pie bajo otros regímenes políticos en tanto no terminemos con la explotación del hombre por el hombre. Queda clarísimo. Recién hacías de alguna manera una lectura de corresponsabilidad entre el peronismo, que al parecer está llegando nuevamente al poder, y el macrismo, cambiemos, radicales, llamémoslo como sea. ¿Cuáles son las diferencias que ves entre hoy y el 2001? De detalle. Lo importante es que estamos hablando de un bancarrota. Esto es lo esencial. O sea, en ese sentido estamos igual. Yo me imaginaba, te digo, con toda esta locura mental que hay de equivocar o de mandar a lo que está pasando con el gobierno, mañana concretamente que vayan todas las organizaciones sociales a la 9 de julio va a ser fuerte. Me disculpás, tenemos una placa roja, placa roja en este momento. Último momento, vamos. Último momento. Alberto Fernández, no busque culpables fuera de su propio gobierno. Un tuit del candidato, un tuit a pleno, en este caso, de estos de lo que no quieren hacerse cargo, dice Alberto Fernández. No busquen culpables. Gráfico de la deuda y gráfico de la fuga de la deuda. Vamos a parar esto. Alberto Fernández insiste en culpabilizar al gobierno por la situación en la que estamos. Acuérdense que esto sale después de un día de silencio absoluto. Hoy a la mañana estuvieron en Colinagro casi todos los candidatos a presidente, excepto Alberto Fernández. Y ahora, después de mucho silencio durante todo el día y de mucho reclamo para que concretamente saliera alguien a decir algo, porque los están culpando. A ver, entiendan esto. Alberto Fernández sale por tuit al mejor estilo Trump a contestarle toda la andanada de bosta, si se quiere, que durante todo el día el gobierno nacional. ¿Qué es lo que piensa? No, yo quiero... Tomemos este tuit. Si Alberto Fernández es serio, hay una cosa que no puede decir, que el gobierno se haga cargo. Este gobierno se terminó, es un gobierno que no se puede hacer cargo de nada. Pero Alberto Fernández es que tiene que decirle, váyanse que me... No, no, ahí está el problema. Todo el problema está en el impas de unos y otros. Unos que le dice a Macri que destruyó el país a una velocidad tónica, gobernar hasta el final. ¿Qué es lo que va a hacer? Pero va a terminar una obra de destrucción. Va a rifar lo que sea. El que está hundiendo al país es Macri. El FMI ha comprendido que Macri no puede gobernar más. Ahora, el FMI... Yo quiero decir algo. Te lo digo a vos. El FMI que habla de vacío de poder. El FMI vació de poder a Macri desde el momento que le metió este acuerdo que prácticamente le da el gobierno al FMI y un tipo del FMI en las oficinas del Banco Central diciéndole a los directores... ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? El vacío de poder lo creó el FMI. El FMI denuncia el vacío de poder. Macri dice... Es Macri, perdón. Alberto Fernández dice... Yo soy candidato, no tengo el poder, no puedo gobernar. Hacete cargo, ser responsable, goberna. Macri le dice... Mirá, si yo soy responsable es peor para todo lo argentino porque lo único que sé hacer es financiar fuga de capitales. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué es mi paz profundo? Pero ¿cómo se soluciona esto? Por eso se llama vacío de poder. Está. A ver, la palabra... Yo quiero decir algo y esto queda bajo mi responsabilidad. La palabra vacío de poder en la reunión del FMI con Alberto Fernández existió, estuvo y de hecho el comunicado no la desmiente tajantemente así. Habla por encima. Por eso, digamos, porque no pueden mentir ellos. Entonces, utilizaron un artilugio técnico para sobrevolar. No hablamos de adelantamiento de elecciones. Sí, de eso no hablaron, pero sí hablaron de vacío de poder. Absolutamente. Pero para que haya un vacío de poder tiene que ocurrir que todos los protagonistas fundamentales se manifiesten impotentes en una salida política. Basta que uno. Pero nadie se está reconociendo esto. Porque no tienen esa salida. Macri, fuera de broma, y esto te lo puedo asegurar, sintió que la gente, que el sábado sintió que casi está a punto de que lo vuelvan a reelegir. O sea, es muy loco porque cualquiera que entiende un poco de política... No, ese es un ángulo. ¿Puedo tener otro ángulo? Pero ojo que lo acepto el ángulo. Mi ángulo no es contradictorio. No. Es alternativo. Y si el FMI lo está usando a Macri para extorsionar al máximo a Alberto Fernández, etc., diciéndole cumplirme el plan hasta acá, hasta acá, hasta acá, le pregunto al FMI. Bueno, eso lo pará la mente. Si vos querés convertir un próximo gobierno en títere tuyo, cuando hablás de vacío de poder, ¿de qué diablos hablás? De la continuidad del vacío de poder, porque un títere del FMI va a prolongar el vacío de poder. Bueno, esto lo que... Te quiero decir una cosa porque mencionaste algo que... Esto fue lo que discutimos dos años seguidos en el Partido Obrero. Y yo advertí, desde todo el año pasado y este, que esto iba a ocurrir. Hoy vos tenés al frente de izquierda, todavía hablando de una transición ordenada. Todo el mundo habla de vacío de poder y tenés una izquierda que cree que no pasó nada. Que no debería pasar nada. No, que no, porque fue pasando. Esto ya pasó con Caputo. A Caputo le dijeron lo siguiente, no podés usar las reservas. Entonces fue el dólar al diablo. Cuando el dólar al diablo, usá la reserva. Ya lo vimos esto, están jugando de nuevo a usar las reservas, no usar las reservas. El problema consiste en una intervención política de tal magnitud. En primero que significa romper con el FMI, volar FMI y es el primer paso para recuperar un cierto poder. Evidentemente nadie está dispuesto a hacer eso en este momento por lo menos. Entonces no hay salida a esto. Por eso nosotros planteamos una asamblea constituyente. Cuando nosotros planteamos una asamblea constituyente... Bueno, el trosquismo siempre bien trosco, ¿no? O sea, bien con soluciones extremas. ¿Vos crees que de esto...? ¿Una asamblea constituyente es extrema? Sí. ¿En qué sentido? Es extrema, es lo que pasó. Digamos que tuvimos cinco presidentes en... No, no hubo ninguna asamblea constituyente. Una asamblea constituyente significa que un órgano... Colegiado. Colegiado, votado por el pueblo, asume la totalidad del poder político y por lo tanto puede intervenir en todas las áreas, deuda externa, poder judicial, mercado de cambio, bancos, etc. Para detener una sangría nacional. Me quedo con una definición que vos diste. Por lo menos en este momento es hasta ahora que yo haya escuchado públicamente el primer político que da una lectura contraria a la que se está vendiendo en este momento. Por ahora lo que dicen es el peronismo está intentando que el gobierno se vaya antes. Y vos decís, el Fondo Monetario puede estar acá tratando de condicionar al próximo presidente que ya se sabe va a ser Alberto Fernández. Eso es lo que fue con todos ellos. Ahora vamos a explicarlo en dos minutitos nada más que me esperen ahí. Vamos a seguir explicando el por qué es esto. Ya estamos acá de vuelta. La línea amarilla, la línea amarilla son 107.525 millones de dólares que es la deuda pública. La línea gris son 106.779, nos quedan mil nada más acá, obviamente, y es concretamente la diferencia entre lo que fue entrando como deuda pública y lo que se fue yendo como fuga de capitales. Esta es la cuenta que hace Alberto Fernández y dice, esto lo vamos a parar. Lo que yo no sé es cómo. ¿Sabes? El sistema en realidad lo que está diciendo es que el Fondo Monetario Internacional está financiando la salida de dinero que no es deuda pública. Suponete que vos tenés 10.000 pesos guardados y mañana te lo querés convertir en dólares. Eso sería fuga de dinero que no es deuda pública. Si hubieras comprado un bono y el gobierno te lo paga, eso a Alberto Fernández le parece bárbaro. Eso es impagable. Por eso él mismo ha estado hablando de reestructurar la deuda. Claro. Ha hablado de renegociar con el FMI. Y tiene una resistencia en el exterior de parte de los tipos de que viene a cobrar íntegramente eso. Ahora, el gran tema es el siguiente. Uno puede pensar que el lío del mercado de hoy fue concretamente por lo que dijo Alberto, pero también puede pensar que es porque el FMI no está dando señales claras. Supuestamente venían a hacer una revisión y a desembolsarlos o anunciar el desembolso de 5.400 millones. Que el propio Alberto Fernández les está advirtiendo, les está advirtiendo, señores, ¿van a dar de nuevo la plata para que se vuelvan a seguir fugando? ¿Ustedes van a querer cobrar o no? Yo calculo que debe estar haciendo esto. Entonces, a partir de eso, el FMI también dice, no sé si se la voy a dar. Y eso es lo que está pasando. Entonces, el FMI le bajó el pulgar a Macri. Quiero decir, a ver si se entiende. Argentina está en una situación en que con los métodos convencionales que conocemos, el país se hunde. Con los métodos de Alberto Fernández, con los métodos de Macri, con los métodos del FMI. En eso consiste un vacío de poder, que no es una expresión correcta, pero no importa, usémosla porque todo el mundo está usando esa expresión. Este problema no lo está resolviendo absolutamente nadie, porque hoy tenemos este problema de 90 días por varios motivos. No se trata simplemente de que cuando suba el próximo gobierno se ordena. Lo que haga ahora condiciona al próximo gobierno. Queda claro. ¿Se entiende? Lo que se haga ahora, no solo condiciona al próximo gobierno, puede ser el momento default. Y eso puede desatar consecuencias financieras internacionales. Entonces, los tipos están en un impas brutal, de la cual no saben salir. Porque para Alberto Fernández sería anti-institucional movilizar al pueblo y terminar con Macri. Y para Macri sería inconstitucional hacer cualquier cosa que además cualquiera que sea, mejor dicho, sería una provocación al pueblo. A lo que sea. Y en lugar de una manifestación de organizaciones sociales, tendría que hacer una huelga general. Y la CGT que se compró el verso de que si ella hace una huelga general, perturba el proceso. O sea, vos pretendés una huelga general. Pero vos crees que... Que lo que se necesita. No solo pretendo, quiero que se entienda una cosa. Lo están reventando al país. La gente está empobreciendo. Entonces, al que me critique una huelga general para parar esta sangría, porque sería desestabilizar las instituciones... Es así. Me tengo que ir. Son las instituciones que están quebrando el país. Dateli está ahí esperándonos ya directamente. Me sacan del aire. Muchísimas gracias. Nos vamos hasta... No mañana, mañana no hay problema. El jueves estamos acá, como siempre, a las 10 de la noche. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao.